El presente dictamen tiene como propósito regular el proceso inherente al nombramiento de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativo, de los titulares de los órganos internos de control, de los órganos constitucionalmente autónomos y del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, así como establecer en leyes en donde se encuentra el jurado de la cual de estos entes autónomos los requisitos que se deben de cumplir los aspirantes a ocupar el cargo de titular del órgano interno del control correspondiente. Por ello, se hace necesario adecuar las disposiciones jurídicas plasmadas en la iniciativa de este estudio, para armonizar nuestros ordenamientos regales y establecer las condiciones idóneas para emprender el camino. Ese camino que todos andamos buscando ha sido de mal hasta al establecimiento del sistema estatal anti-corrupción.